El SRI y la Fiscalía determinaron la existencia de 512 empresas fantasmas en el Ecuador. Las autoridades revelaron que el perjuicio ascendería a más de 2 mil millones de dólares. El SRI presentó denuncias a la Fiscalía del Guayas sobre empresas que presuntamente habrían incurrido en delito de defraudación tributaria. Son 8 mil empresas a las cuales les estamos haciendo estos controles y con quienes vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer los allanamientos, encontrar los documentos que nos permitan identificar a todos los actores y cómplices de este abuso de la norma para tratar de defraudar al fisco y no pagar los impuestos. El SRI ha detectado 512 empresas fantasmas que emitieron 2 mil 100 millones de dólares en facturas falsas. Conlleva un perjuicio para el Estado en el orden de 655 millones de dólares. De ese total hasta la fecha ya hemos recuperado 307 millones de dólares de un total de 8 mil contribuyentes. Los contribuyentes que no paguen lo que le deben al Estado deberán enfrentar acciones legales. Ya presentamos las denuncias penales por el presunto cometimiento de este delito. Por lo tanto no puedo citar los nombres de las empresas denunciadas, pero muchas de estas coinciden en que tienen que ver también con concesiones del Estado que a su vez contratan a empresas. También se está estableciendo dentro de estas investigaciones de defraudación tributaria si existe algún delito conexo como lavado de activos, etcétera, etcétera. Informó Pilar Vera.